Esta es la noticia, el guiño de Florentino Pérez a Mbappé en Radio Monte Carlo. No es habitual que el presidente del Real Madrid atienda a los medios de comunicación y haga declaraciones. Y sí ha concedido una entrevista a una emisora francesa, a Radio Monte Carlo, donde le han preguntado muchas cosas, entre ellas por la situación de Benzema en el Real Madrid, su exclusión en la Eurocopa, y también por el hombre de moda, el futbolista, esta, como decimos, la joya del fútbol europeo, Mbappé, futbolista del Mónaco, que como lo están viendo, es objeto de deseo del Real Madrid. Ha dicho Florentino Pérez que es posible que Mbappé juegue en el Real Madrid. Eso significa que ya le ha hecho un guiño el máximo dirigente del Club Blanco al jovencísimo delantero del Mónaco. Y vamos a comentar lo que significa o lo que les parece el guiño de Florentino a Mbappé con Carlos Garayua y con Antonio Moedano. Antonio, cuando habla Florentino se suele decir que no da puntada sin hilo. Sí, siempre es por algo y mucho más con un tema tan candente y tan caliente como el posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid. No hubiera entrado si no hubiera querido mojarse o dejar algo caer. Está claro que Florentino, que es de su agrado, que le gusta mucho. Y a ver qué pasa. Tiene pinta de que va a acabar en el Club Blanco, sobre todo teniendo en cuenta la situación de Karim Benzema. Carlos, tú siempre has defendido que Mbappé tiene que jugar en el Real Madrid. ¿Esto es un paso más para que acabe en el Bernabéu? Yo soy mbappéista, se puede decir. Yo ya soy muy de Mbappé, todavía no ha llegado al Club Blanco, pero ya lo decíamos ayer. Yo creo que es un paso claro de Florentino. Yo creo que de hecho Florentino le está lanzando un mensaje al chaval, al jugador de 18 años, es prepárate, vete haciendo movimientos porque aquí te queremos. Es un poco que se vaya preparando, que vaya haciendo algún movimiento, que no escuche otras ofertas y que sobre todo ir preparando al Club Monegasco de que vamos a ir a por este chico y que vayan haciendo números. Antonio, todos conocemos cómo es el manual para fichar un Galáctico en el Real Madrid. A Zidane Florentino le puso una servilleta, si quería firmar por el Real Madrid, para conseguir el sí y ahora lo que ha hecho es un poco, Florentino, con estas declaraciones a lo mejor, lanzar la caña a Mbappé para que ahora se manifieste el jugador. Sí, a ver cómo reacciona el jugador, a ver qué dice, a ver si sale la opinión pública, a ver si confiesa de verdad otra vez o reincide en su deseo de vestir de blanco porque recordemos que han salido a la luz varias imágenes del futbolista en Valdez que va conociendo a Cristiano, que es su ídolo, como Zidane, que también es muy fan. Y a ver qué pasa, a ver si sale, que todos tenemos muchas ganas de ver cómo reaccionan porque está detrás del Paris Saint-Germain, está el Manchester United, que por lo visto está preparando una oferta de cerca de 100 millones, o sea que barato tampoco le va a salir. ¿Se están dando entonces, Carlos, esos pasos necesarios para que, como dice Antonio Modellano, Mbappé descarte a todos los clubes y le dé prioridad al Real Madrid? Yo creo que sí, claramente. Y yo creo que Florentino le ha tendido la mano, como hablábamos, y yo creo que Mbappé el paso que tiene que dar siguiente es aparecer hoy vestido de blanco en cualquier comparecencia o vestido de calle con una camiseta blanca, dando a entender que sí, que el Real Madrid es el club por el que quiere fichar y supongo que también es una estrategia del Real Madrid, un poquito para baratar el coste. Se habla de cantidades un poco desorbitadas, yo creo, por un chaval de 18 años, el Madrid obviamente no va a pagar 100 millones de euros o 120 millones de euros, como se hablaba del United, por ejemplo, y sí que creo que pide la colaboración del jugador para expresar su deseo de que quiere jugar en el Real Madrid y de esta manera abaratar el coste. Esa es la clave. ¿Cuánto cuesta Mbappé? ¿Por cuánto hay que ficharlo? ¿Cueste lo que cueste, Carlos? ¿En qué precio le pondrías tú? Hombre, yo creo que el fútbol, la burbuja, se está yendo un poco de las manos últimamente. Estamos un poco rompiendo el mercado y se pagan unas cantidades desorbitadas por jugadores que no valen ese dinero. Yo creo que el Real Madrid se debería plantear, como apuesta y arriesgada, pagar alrededor de 60-70 millones como mucho por un jugador de 18 años, que para mí, insisto, creo que va a ser una estrella, pero que todavía está por demostrar. Es muy joven. Antonio, ¿por cuánto crees que debería el Real Madrid hacer un desembolso por Mbappé? Yo creo que todo lo que sea una cifra superior a 50 millones de euros es muy caro. Tener en cuenta que ha jugado esta misma temporada o lo ha pasado, algún partido con el filial, que aún no está más duro del todo, que lleva 13 goles. Es verdad que ha jugado el más joven de la historia en conseguir eso en la Liga Francesa, pero hay que esperar. Hemos visto también la Liga Española como delanteros jovencísimos, han eclosionado y luego han acabado en extranjeros en ligas menores. Hay que tener paciencia. Ya ha visto el Real Madrid, como algunos desembolsos no le han salido bien, como Villarremendi o Danilo, hay que tener mucha paciencia. Bueno, pues esto es un poco lo que está sucediendo en el Real Madrid. No ha sucedido cualquier cosa. Ha hablado el presidente Florentino Pérez en Radio Monte Carlo, lo recordamos, le ha hecho un guiño y ha dicho que es posible fichar a Mbappé. Lo que no sabemos es si lo va a contratar para este verano o se va a quedar un año más en el Mónaco y acabará vistiendo la camiseta del Real Madrid. Ha sido el análisis, el comentario, las claves de Carlos Garagioa y Antonio Moedano. Nos gustaría conocer la suya, sus comentarios. Para ello, suscríbanse en nuestro canal de YouTube de Punto Pelota, nos dejan sus comentarios. Y si les ha gustado el vídeo, pues nos dan un me gusta.